Vamos a ir al loco de Stevow, porque Stevow se la banca, me cae muy bien Stevow, y este es un video bastante curioso porque dice mis 10 historias más locas de TMZ. TMZ o TMZ es este, es como un coso que tiene que ver con los periodistas, o sea son, ah no me sale el nombre ahora, de hecho tienen un programa, ellos, donde mostraban todos recortes periodísticos que ellos hacían, todo grabado, iban y grababan, y de hecho no todo el mundo quiere a estos, son muy criticados, no sé si lo estoy pronunciando bien, estoy pronunciando para el orto de hecho, pero a ver apareció acá, a ver qué loco es esto, quiero ver por qué está así boludo, difusivo acá, ellos tienen como un rifle acá, pero a la mitad de un rifle, no es un arma arma, si allá viene en camino estúpido hijo de perra, para aquellos que no lo sepan, TMZ es una organización de noticias de entretenimiento, la cual fue fundada en el año 2005, y yo tengo el gran honor, TMZ tenía un programa que aparecía en ISAC, 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 LOL, ISAC, y yo lo veía, lo veía porque lo pasaban a la noche a la madrugada y estaba al pedo y lo veía, al principio parecía una mierda y poco a poco me fue gustando, era puro chimento pero peleas todo el tiempo. De ser la primera persona que apareció en una noticia que alcanzó los encabezados internacionales. Me encontraba en el estreno de la película de 50 Cent, rico o muerto, caminaba por el bulevar de Hollywood y cuando vi a unos paparazzi, sostuve una gran bolsa de hierba para ellos, cuando me estaba alejando de los camarógrafos, unos policías se detuvieron y me dijeron, oye te vimos con la hierba y yo les dije, ¿de qué están hablando viejos? No es cierto, y luego choqué puños con los policías y se marcharon, y esa fue la historia, ¿por qué esos policías no arrestaron a Steve? Claro. La hierba no era legal en ese entonces, y los policías hicieron una investigación interna y suspendieron a los dos policías de la patrulla, no me emocionó saber que los dos policías fueron suspendidos, pero... Ahora, ¿qué cabeza de verde hay que ser para suspender a esos policías, chavón? Hay que ser muy tragavergas, boludo, para ser, bueno, poli, mentalidad de poli, boludo, si no, para suspender a los polis, boludo, no están haciendo nada malo, Steve, o sea, tiene algo ilegal, ok, pero es Steve, ¿viste? Es como que, hay que ser las personas que lo tienen, lo tienen permitido, chavón. Toda la atención que recibí, por eso me encantó. Mi siguiente historia favorita de la TMZ fue en 2006, para el estreno de nuestra película, TV La Película. Estoy aquí para hacer algo que jamás se ha hecho en un estreno, meter mis testículos completamente en cemento. ¿En serio hizo eso? En los estrenos de las películas siempre hay estrellas dejando huellas de sus manos en cemento, pero para el estreno de TV La Película hice una huella de mi pene. ¿En serio hizo eso? Estrellando mi pene y mis bolas en cemento fresco. ¿Qué hijo de puta, boludo? Este tipo es épico, ya lo dije un montón de veces, es que es épico, 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 épico. Creo que nunca había pasado antes, y en el artículo decía nuestro desastre favorito, después de Tara Reid, ¿eso decía el artículo? Eso creo. Sí, pero yo quería ser el desastre número uno, así que me aseguré de ser grabado orinando en la alfombra roja, fumando hierba en todos lados, vertiendo cerveza sobre los paparazzi, pueden estar seguros de que fue un desastre. Vertiendo cerveza sobre los paparazzi, pueden estar seguros de que fue un desastre. ¿Qué era la guerra de mal? Estaba tan fuera de control que hacía historias para TMZ sin salir de casa. ¡Yo odio a mi vecino! Solo la guerra loca que tenía con mi vecino hizo la historia. Steve ataca a su vecino. ¡Me estás asustando! ¡La policía ya viene en camino, estúpido hijo de perra! Y hay muchas más cosas de las que puedo decir aquí, pero... A ver, espero que cuente cómo arrancó, bueno, toda esa pelea con mi vecino, ¿no? Es que si vos tenés el vecino a Steve, yo creo que me llevaría bien con él. Pero yo, porque soy medio loco, ¿no? Como él. No a ese nivel, ni a un pedido a ese nivel, no llevo ni ahí. Pero no sé, bueno, si sos medio ortiva, creo que... Va, hay que ver también cómo es él como vecino. Yo era realmente malo con mis vecinos. Hice un hueco a su apartamento por la pared y fui arrestado por vandalismo. Estuve lanzando muchos home runs para TMZ por varias semanas, porque cuando los policías me detuvieron por el cargo de vandalismo contra mi vecino, encontraron cocaína en mis bolsillos y me volvieron a arrestar y fui acusado por posesión de cocaína. Estuve en una celda de Hollywood como por tres días, y cuando salí, TMZ estaba esperándome, y no los decepcioné. ¿Son de TMZ? Sí. Bien, ya era hora. Acababa de salir de la calle de TMZ. Sí. Estaba todo flaco, boludo, hecho verga. Bien, ya era hora. Acababa de salir de la calle. Me agrada mucho el cambio, te digo. Me agrada mucho ver que el chabón, si bien tuve una época que era re drogadicto, re fisura, y era todo un descontrol. Hoy en día ya no es así. Y está bueno ver que ahora está más gordito, más feliz, y no tan metido en esa histeria, ¿no? En esa histeria colectiva que lo llevaba a hacer todo eso. Él se lo buscaba también, ¿eh? Él estaba como, oigan, ¿qué hay, chicos? Me robé las sábanas y las tenía escondidas en los pantalones. De verdad me divertí y honestamente todavía creo que fue gracioso. Pero después de eso fui a consumir drogas. Amo a este auto con mi vida. Después de eso fue cuando Knoxville vino con los chicos para hacerme una intervención y me encerró en un psiquiátrico, lo que TMZ también hizo noticia. Después de eso, TMZ documentó mi proceso de sobriedad, la cual es una etapa muy extraña, debo admitir. No quería salir en cámara. Hicieron una historia porque no quería ir a rehabilitación. ¿Estar sobrio? No, no es lo que quiero hacer frente a las cámaras. Qué raro verlo con Chivita, ¿no? Y abrió. Nunca lo he visto con barba tipo candado. Se va a ser re extraño, ¿eh? No, no es lo que quiero hacer frente a las cámaras. Y hasta fueron al juicio donde me acusaban por posesión de cocaína. Grabaron cuando dije que no había consumido drogas en cuatro meses. Fue algo intenso. No puedo decirles lo que pasará mañana, o en una semana, o en un mes. Solo puedo decirles que creo que las cosas están mejor. Incluso hicieron una historia de cómo fui voluntario en un geriátrico. Y el título decía, de bolsa de drogas a bolsa de heces. Y no me molesté, el geriátrico. Y el título decía... La cara que le pone, boludo. Lo bueno que hice, lo toma todo con humor. Pero yo recuerdo que había otros artistas que, tío, en sí, hacía esto, ¿entendés? Hacían esto, eran como precursores. Porque hacían en Kill Byte en los años 2000, más o menos. Empezaban a hacer el Kill Byte. Pero sí, bueno, hacían esto. Y hacían con todos los artistas. Entonces había muchos que se enojaban. Yo me cagaría de risa, ¿no? Como él, como Steve. Mira la foto. Y a de bolsa de drogas a bolsa de heces. Y no me molesté. Pero creo que se aburrieron de informar que Steve estaba sobrio. Ya que parecía que me quedaría sobrio. Pero no tardé mucho tiempo en meterme en problemas sin drogas ni alcohol. Sí. Por la policía. Estaba de gira presentándome en San Antonio, Texas. Y ahí tenían una especie de río hecho por hombres. Y yo quería saltar desde el puente y lo hice. Río. Ah, esto fue épico. Pero el agua era tan poco profunda que golpeé el fondo y pensé, viejo, necesito crear conciencia sobre esto. Alguien podría resultar herido por saltar desde el puente. Hice publicaciones y salí en las noticias. Hace unas horas publicó esta foto en Facebook y escribió, hice una buena acción al probar que no es seguro saltar desde este puente en San Antonio. Es poco profundo. Y hubo una gran investigación. Los policías intentaron detenerme y les dije, mire, no había carteles prohibiendo saltar desde el puente. Yo les hice un favor. Y luego se fueron. Lo disfruté mucho. Qué grande. Luego, cuando estuve en San Diego, mi gerente de giras me dijo, deberías joder a SeaWorld, ya que están en San Diego. Y le dije, no podemos meternos con propiedad ni nada. Pero vimos un letrero en la autopista indicando la salida a SeaWorld y le dije, podemos meternos con el letrero. Así que hicimos hasta lo imposible para subir al letrero y escribir SeaWorld a pesta. Y nadie supo quién lo hizo. Pero luego publiqué el video y querían arrestarme por eso. Y yo pensaba, es que... Luego publiqué el video. Este chabón vive o vivió todas estas cosas a otro nivel, ¿no? O sea, está a otro nivel. Es que hace todas las cosas épicas. Ha estado con gente épica y encima se saca fotos así épicas. Esto es épico. Tener esta foto no es épico. O sea, me encantaría hacer algo así a lo largo de mi vida en algún momento. Pero es que este chabón es como lo normal. Lo normal de él es hacer estas cosas. Qué increíble. Y querían arrestarme por eso. Y yo pensaba, es genial. Así todo el mundo verá que SeaWorld apesta. Eso me hizo sentir bien. Me sentí tan bien por meterme con SeaWorld que decidí hacer otra acrobacia para demostrar que ellos apestan. Así que en el medio de Hollywood escalé esta grúa de 45 metros con una ballena asesina inflable en la que escribí SeaWorld apesta y llamé un montón de atención. ¡Esto es una locura! Encendí unos fuegos artificiales cuando el helicóptero de la policía estaba pasando y esta vez no me iba a salir con la mía sin consecuencias. Me arrestaron. Tuve que contratar un abogado. Tuve que pagar por daños. Me sentenciaron a 30 días de prisión más tres años de libertad condicional y durante ese tiempo no podía entrar al distrito de entretenimiento de Hollywood el cual era mi vecindario. Eso fue un asco. Pero luego de que cumpliera la sentencia en menos de una semana sacaron una legislación donde prohibían los espectáculos con ballenas. Así que creo que funcionó. De acuerdo, seré el primero en admitir que en algún punto tenía el hábito de contactar a TMZ por mi cuenta para contarles historias que yo quería que cubrieran. Como esa vez que estaba en San Petersburgo, Florida con mis amigos de Uke Squad e instalamos un trampolín en la parte trasera de una camioneta para poder ir a 50 kilómetros por hora y luego saltar desde un puente lo que resultó ser uno de los golpes más grandes que he recibido. Y si observan lo cerca que pasé de los pilares de madera ¡Pude haber muerto! ¡Cayó como el orto! ¿Por qué no se tiene un clavado, no? ¿Por qué no se pegó de un clavado nomás? Es que cayó como el orto, chabón. Y si observan lo cerca que pasé de los pilares de madera... Claro, que quería dar una vuelta en el aire, pero es que cayó de espalda, mirá. ¡Pude haber muerto! ¡Pude haber muerto, viejo! ¡Golpé el agua tan duro que estoy sangrando! Nunca había visto algo así. Contacté a TMZ para que... la historia. Pero cuando lo hice pensé ¡Oh, diablos! ¡Puede que esto rompa mi libertad condicional! Y los llamé para decirles ¡Envíe el video! Y luego los llamé y les decía ¡Viejo, no, no, no! ¡Bueno, olvídalo! Y lo publicamos. Y los policías de Florida dijeron que nadie los había llamado, que no perderían el tiempo. Así que no nos preocupamos. ¡Me salí con la mía! Lo que pasa es que debe ser muy cansador, boludo, ser un poli y tener que arrestarlo al chabón porque encima no es un delito mayor. Eso no es un delito mayor. Es un delito muy menor. O sea, solamente podés estar detenido. Y encima detenido porque él tiene antecedentes. Si no, ni te detienen. O sea, te toman los datos ahí mismo. Por ahí te has que ir a la comisaría a firmar algo. Pero no quedás en una prisión, digamos, en un calabozo. Eso quiere decir. Pero es que ya los poli deben estar re hartos, boludo, de que siempre por alguna burles lo tengan que ir a buscar, ¿no? Ya fue. Que hagan lo que quiera. Bien. Total, es su vida la que corre peril. Truco publicitario perfectamente legal, ¿verdad? Lo crean o no, pasé tres años enteros sin meterme en problemas. A pesar de mis esfuerzos por romper la ley, no me arrestaron nunca y cuando salí de libertad condicional estaba listo para meterme en problemas. Y tenía este genial solo para adultos, no apto para YouTube, especial de comedia llamado Radical Narly que debía promocionar y fue cuando me subía ese cartel. Por supuesto, no rompí ninguna ley así que no me metí en problemas. Y luego de que el departamento de bomberos me bajara me sentí mal. Recaudé mucho dinero y doné 50 grandes al departamento de bomberos. Así que al final me sentí bien y ustedes se sentirían bien si van a señorestiva.com a ver a Narly una historia bastante gráfica de la guerra con mi vecino. La mitad de las cosas que TMZ estuvo reportando. Yo busqué los videos y los monté en Narly. Así que vayan a verlo. Sí, viejo. Gracias, TMZ. Los amo. Ustedes siempre estuvieron ahí. Son leales. Qué loco, ¿no? Hay gente que detesta, odia a esos periodistas de TMZ. Sin embargo, él los ama, boludo. los quiere y tiene una buena relación con ellos. Debe ser una de las pocas personas que se llega bien con ellos. Viste cómo son los periodistas. O te pueden poner en la gloria en la cima o te pueden hundir hasta el infierno, chabón. Pero qué grande, boludo, estivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!